Un hombre murió baleado dentro de un auto y otro fue trasladado al hospital. La policía busca respuestas de este caso que ocurrió en el noroeste del condado Miami-Dade. Victoria Joseph nos informa. Gracias, buenas tardes. Según informaron las autoridades, la víctima que resultó herida y que en este momento se encuentra en condición crítica, ingresó al bar a solicitar ayuda luego de haber recibido varios disparos. Esto parece una película, que hay una balacera. El incidente ocurrió pasadas las nueve y media de la noche de este domingo. El herido llegó caminando en busca de auxilio al conocido Pop Churchill en la calle 55 y la segunda avenida del noreste. Es interesante porque yo no escuché nada. Yo estaba aquí a esa hora y lo que vi fue que de un momento a otro llegaron decenas de policías y cerraron la calle. Cuando las autoridades revisaron el área, encontraron a un hombre muerto. En el interior de un sedán Lexus que chocó contra la pared de un negocio en la calle 57, a tan solo dos cuadras del bar. Nuestros detectives están en este momento todavía buscando si hay cámaras en el área, cualquier cámara entre esas dos cuadras, a ver si hay algo que no pueda decir exactamente qué es lo que sucedió. El herido fue trasladado al hospital Jackson, donde se mantiene en condición crítica. Sospechamos de que estaban juntos cuando fueron baleados. No sabemos si la persona que caminó hacia el negocio estaba dentro del carro cuando se hirió. Debido a este incidente, residentes del sector manifestaron preocupación por la inseguridad. Esto se ha puesto muy caliente. Siempre ha habido balacera, pero hasta la primera vez que se oyó que ayer había un muerto y hay un herido que dice que está en el hospital. Pero que aquí es bien, bien, bien caliente, no hay seguridad. Había policía y había unas tiras de seguridad en esta calle aquí, pero yo no sabía qué había pasado, me estoy enterando con ustedes. Y en la calle de atrás también estaba trancado, pero me imaginé que era alguna otra cosa, algún otro problema. No me imaginé que era algo de esto, un homicidio o algo así de esta manera. Hasta ahora se desconoce quién o quiénes fueron los responsables de esta balacera. Las autoridades le piden a cualquiera que tenga información que se comunique con ellos a través de la línea de alto al crimen al 305-471-8477. Para América Noticias les informó Victoria Yosef.